Tu punto de encuentro, tu punto de encuentro es crecimiento personal Amigos de Tu Punto, hoy me pegué la voladita por aquí a contarles un tema muy interesante ya se van a dar cuenta ustedes de qué se trata entonces por favor mucha atención a esta nota porque me encuentro súper bien acompañada hoy con Beatriz Duque ella es directora y fundadora de Teatro El Grupo ustedes se preguntarán, Teatro El Grupo, ¿qué es eso? pues ya, ya van a saber qué es Beatriz, bienvenida a Tu Punto de Encuentro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Beatriz, contémosle a todos nuestros televidentes que a esta hora nos están viendo en sus casas en su negocio o desde su computador que es Teatro El Grupo Bueno, Teatro El Grupo es una propuesta artística desarrollada con adolescentes y jóvenes que tienen condiciones particulares en su desarrollo en su mayoría son chicos y chicas con síndrome de Down llevamos ya 10 años de vida artística en la ciudad y muchas participaciones en eventos nacionales, locales, internacionales también Excelente, ¿por qué nació este proyecto? Bueno, Teatro El Grupo nace como una experiencia pedagógica del Centro de Servicios Pedagógicos de la Universidad de Antioquia en ese primer momento de encuentro con este grupo de artistas hubo una maravillosa empatía y un reconocimiento de ese talento y de esa gran capacidad como artistas luego nos independizamos y hoy ya somos Teatro El Grupo pues dando como la oportunidad y la posibilidad de que jóvenes artistas con condiciones particulares en su desarrollo tuvieran la puerta abierta a la vida en sociedad a través del arte Una buena calidad de vida para estas personas y lo que realizan dentro del teatro, dónde lo exponen, cómo nosotros podemos hacer parte de esto también Bueno, nosotros somos un grupo teatral que hace sus diferentes temporadas y presentaciones en las diferentes salas de teatro de la ciudad estamos siempre como grupo invitado en la fiesta de teatro de la ciudad de Medellín Medellín en escena y hacemos parte de eventos institucionales, académicos, de universidades y demás propuestas culturales y académicas donde podemos tener cabida como artistas entonces bueno, nos buscan en las carteleras de las salas de teatro de la ciudad en este momento pues la primera temporada que tenemos programada será en el Teatro El Trueque también hemos estado en Matacandelas, en Hora 25, en la programación cultural, artística y teatral de la ciudad Cuéntanos un poquito sobre quiénes son los encargados de montar, digamos, con todos estos jóvenes artistas las obras y todo lo que realizan Bueno, los encargados soy yo Realmente yo hago el trabajo de dirección, adaptación, dirección, incluso también hasta de psicología, consejera, sentimental de todo lo que necesita el grupo en este momento los chicos y las chicas pues gracias a tanto tiempo de trabajo han desarrollado una gran habilidad y una gran capacidad para expresar y para aprender y para representar de la manera más teatral posible las diferentes obras tenemos cinco montajes y entre todos como equipo de trabajo el elenco artístico que está hoy conformado por 18 jóvenes y yo hacemos los montajes, todos los montajes tienen música original, las letras de las canciones son construcción colectiva con el elenco artístico y yo que les ayudo pues como estructurar un poco las ideas y demás esas letras se llevan a músicos expertos, esos músicos nos hacen su trabajo de musicalización y bueno, ya nosotros montamos las obras con canciones y coreografías Me encanta, para terminar Beatriz, como las personas que de pronto estén viendo nuestro programa se pueden vincular, de pronto familiares que tengan, estos jóvenes bajo qué requisitos y en qué condiciones para que hagan parte Bueno, nosotros como grupo trabajamos con chicos y chicas adultos mayores de edad de 18 años en adelante porque uno de los objetivos primordiales del proceso es generar espacios de autonomía y de autorreconocimiento también entonces queremos que las familias entiendan también que estos chicos son capaces que tienen un espacio propio y siendo mayores de edad pues para mí es mucho más fácil establecer como esa comunicación con ellos y con las familias ¿Cómo pueden hacerlo? Nosotros tenemos una página web www.teatroelgrupo.wix.com Allí hay información de nosotros de las obras, teléfonos y demás también estamos en Facebook y allí se pueden dar cuenta pues de lo que hacemos si les interesa están los teléfonos, estaría mi contacto también en Facebook Beatriz Duque, quien está interesado y sienta que su familiar, amigo, vecino, conocido, mayor de edad y tiene una condición particular en su desarrollo, quiere hacer parte de teatro del grupo pues nos llama, va a las presentaciones que es una bonita manera de darse cuenta de lo que hacemos cómo lo hacemos y hasta dónde pueden llegar los chicos y las chicas cuánta capacidad tienen y cuánto talento hay en esta población Beatriz, muchísimas gracias por habernos acompañado con esta información en tu punto de encuentro Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación esperamos que nos acompañen y nos visiten en las funciones y temporadas Crecimiento Personal